Hola gente hace algún tiempo que ya quería enseñaros y quería hacer el unboxing de esta figura pero no acababa de llegar la tenía reservada hace meses y ya por fin me ha llegado a casa ya por fin puedo enseñaros la porque yo creo que es de las mejor citas que he visto de diamond select toys es este spiderman de infinity war bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toribios house bueno como estoy diciendo a tardar en llegar a tardar en llegar ya lo digo la reservé hace mucho tiempo esta figura se agotó yo creo que esta es la segunda edición no sé si lo pondría para burlar la caja o tal taca tiquito que tocó 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 bueno no lo sé aunque mirarse no sabía si es una edición o no pero sí es cierto que esta figura se agotó es una figura que está muy bien está muy chula ya veréis cuando la veáis es una pasada yo la conocí como siempre en el canal de mi colega de geek and gamer que la enseñó la verdad que me pareció que era un figurón y ahora quiero decir una cosa respecto a estas figuras vamos a ver ellos otros sabéis que yo compro bastante en el baratillo compro bastante en el aliexpress pero si hay algo que no componen aliexpress son figuras de diamond select toys figuras de dar horse de luz y yo creo que figuras de ubisoft todas las figuras de assassin's creed todas estas figuras yo las tengo originales o sea compro figuras en el baratillo cuando es una figura que no voy a comprar jamás que no voy a comprar jamás pero si es una figura como ésta de daremos select toys que hace figuras de serie media realmente hace kilos para un coleccionista medio como soy yo esto no esto no lo compro baratillo esto no lo compro en el aliexpress porque realmente me voy a ahorrar 10 euros y no es lo mismo no es lo mismo porque la calidad y el molde que van a sacar no es para nada parecido voy a abrir la caja bueno voy a saber la caja hay gente que le gusta ver las cajas a mí la verdad que la caja me da exactamente igual es una caja como siempre con ventanita que se puede ver ahí la figura yo creo y es pues ya veis spider-man o iron spider aquí pone spider-man pero es iron spider de infinito world y voy a abrir la caja para que veamos un poco vamos a ver un poco como es bueno 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 espectacular es un pedazo un pedazo de figurón esto sí es un pedazo de figurón recuerdo que hace algunos meses si hace algunos meses os enseñé una de una copia del baratillo que era una copia de aeron estudios y la verdad es que yo he visto la de aeron estudios original he visto la de cotobuki ya la original en vivo también y la verdad es que esta figura de daremos selectores es de las mejor citas en cualidad en cuestión de calidad relación precio en relación en relación calidad precio está realmente brutal está realmente brutal ya que viene aquí con el diorama la verdad es que me parece una pasada el trajecito no sé si se verá bien ahí yo creo que sí que se puede apreciar el traje no sé si le da la luz bien si le da la luz luego cuando lo veo en el vídeo sí que veo que tiene más resolución o no pero ahora yo con el vídeo en la pantalla pues veo lo que veo entonces ya os digo yo creo que esta figura de iron man o iron spider digo iron man de iron spider o spider-man porque realmente es spider-man esta figura de la spider-man es de lo mejorcito que ha sacado tenemos selectores de estos personajes difícil igual si es cierto que es un poco más pequeña es un pelín más pequeña que el resto de las figuras tiene un diorama muy sencillo ya sabéis como siempre mi amor por los dioramas esto es una pasada un pasote muy chulo llorando aquí cuando está luchando contra tanos en el planeta X no me acuerdo cuál es y la verdad que está genial la verdad que está genial ya lo veis ya os digo esta figura no le anda la zaga a las de iron estudios o la de cotobuki ya tiene un nivel de calidad el pintado yo creo que todo es que está muy bien está muy logrado si acaso si acaso a lo mejor los tentáculos metálicos les faltaría un pelín de detalle pero bueno en general el acabado el acabado es muy bueno lo voy a poner ahora dando vueltecillas y tal pero ya veis que yo creo que es una figura que es realmente realmente espectacular me parece ya os digo me parece de las de las mejores que ha sacado de diamond select toys en este estilo en este tipo de figuras obviamente es de pvc con todas estas suelen ser de plastiquillo y a mí me parece que esta línea de figuras de ayamón siempre están muy muy bien muy bien la verdad que ésta es de va a ser una de mis favoritas no digo sí que es cierto que es un poquito más pequeña un poquito una escala más pequeña pero ahora que tiene el detalle el nivel de detalle está muy bien y yo creo que los acabados de pintura de moderado y despulpido nada que nada que alegar nada que alegar encontrar la verdad que me parece una muy buena figura de demos el toys ya se ha dicho yo no pilló figuras en el baratillo de la marca de demos el toys yo recomiendo tampoco también recomiendo que no compréis figuras en el baratillo de demos el toys porque vais a ahorrar 10 euros y es que no merece la pena no merece la pena porque la verdad que la calidad la calidad se nota en ese tipo de figuras se nota porque esto tiene un detalle el traje de spiderman tiene un detalle en la malla un esmerilado por llamarlo así que no va a tener no va a tener el monte de una copia porque el monte de la copia se saca sobre este y va a ser mucho más tosco y incluso a lo mejor ni se nota entonces ya os digo yo estas figuras no las pillo en el baratillo no se me va a ocurrir nunca pillar una figura de este tipo en el baratillo y poco más que decir voy a poner dando vueltas para que veáis un poco como es y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No es barata, no es cara, tampoco es cara, la verdad es que 52€ por una figura de este tipo yo creo que es un precio más que razonable, más que razonable. Y nada más por mi parte, ya os digo, si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios también, a ver que os parece, a ver si os compráis este tipo de figuras, a ver si os suelis comprarlas en el baratillo. Porque yo sé que mucha gente se las compra en el baratillo, o sea, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, te ahorras un montón de pasta. Yo en este caso, de esta colección, la verdad es que Daemon sí que me gusta tener las originales que queréis que os diga, me gusta, me gusta. Pues eso, lo que os decía, si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios, si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, porque ya os digo siempre, es gratis, es gratis suscribirse al canal. Y si no os gusta el canal, pues luego cogeisos, desuscribís y ya está, es muy sencillo. Dar al like si os ha gustado el vídeo, dar a la campanita si queréis estar al tanto y al día de los vídeos que subo, eso es lo que dicen siempre los otros canales, yo también lo voy a decir. Sí, bueno, pues lo digo, eso, ya lo he dicho. Y nada más por mi parte, nos vemos en otro vídeo, en otro unboxing o lo que se me ocurra. ¡Hasta luego! ¡Gracias!